Un tercio de 66. Para hallarlo primero bajamos acá la fracción. El de siempre baja como multiplicación y ahora el 66. Como hay una multiplicación significa que cualquiera de arriba se puede simplificar con el de abajo. Y de arriba conviene elegir al 66. Porque esta división es exacta, por eso 66 entre 3 es 22. Ahora 22 por el 1 que está arriba, 22 por 1, 22. Y listo.